Nueve personas resultaron heridas en el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Una de ellas es Gisela Molina, candidata a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye. Según sus compañeros de partido, se encuentra estable y aún hospitalizada en la clínica de la mujer. En esta casa de salud fueron atendidos ocho heridos, dos necesitaron de intervenciones quirúrgicas. En la lista consta un miembro de la Policía Nacional de la Unidad de Mantenimiento del Orden, que recibió un impacto de bala en el abdomen. El compañero está estable luego de una intervención quirúrgica y estamos haciendo ya las coordinaciones respectivas dentro de las instituciones para que sea trasladada al Hospital de la Policía. Estuvo designado con su equipo de trabajo al evento político del día de ayer. No dentro de la cápsula de seguridad inmediata, pero sí dentro del procedimiento policial. Otro miembro de la Policía Nacional que también resultó herido está estable en el Hospital de la Policía Nacional. Seis heridos son parte de los asistentes al mítin que se realizó antes del atentado. Uno intervenido quirúrgicamente en la clínica de la mujer, un paciente que tiene que ser operado. Dos atendidos con heridas menores y dos derivados a otras casas de salud. Todos están médicamente estables.